Un buzón es mío, y yo lo creo también El globo azul, el mes de abril Es mío, 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 mío Los dulces de su hijo son míos El canto del pájaro es mío Todas las calles y también tus pies Y todo lo que dije es mío Todo pertenece a mí Todo lo que puedo ver Oeste, norte y sur Yo acaricio con lo que es mío Soy Spinji y soy mío Y esta intervención musical también es mía El suelo y el techo es mío Tus sentimientos también Nunca lo olvides Todo lo que veas es mío, 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 mío Que quede claro, es mío